Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El Zapriza de Costa Rica hizo un partidazo entre los Pumas de México en los octavos de final de la Liga de Campeones. El hondureño Darikson vuelto a tu acción en este partido y pasó por un momento humillante. En el estadio Ricardo Zapriza los morados vinieron de atrás en dos ocasiones para igualar el encuentro. Los Pumas se pusieron al frente en el marcador al minuto 28 con un remate de cabeza del ecuatoriano Washington Corozo. Pero luego llegaría el empate del Zapriza por la vía penal, el eterno Cristian Bolaños marcaba el 1-1 en el marcador. Ya en la segunda mitad iba a llegar el tremendo fallo del hondureño Darikson vuelto, que al minuto 56 iba a tener una clara oportunidad de gol, la cual desaprovechó. Fue en un mal pase el defensor mexicano que mandó un balón a su arquero, pero no contaba que el catacho estaba al acecho. Este con su gran velocidad llegó al balón y el portero rápidamente salió a chicar, pero con una gran técnica logró quitarse al arquero, quedando la portería a su merced. Sin embargo, en vez de rematar de un solo, perdió varios segundos importantes que le permitieron al defensor recuperarse y cuando este al fin sacó el disparo, con la espalda el zaguero rechazaba el balón, un gol con el que Zapriza pudo vencer a los mexicanos. Tras el fallo devuelto, los mexicanos se pusieron arriba en el marcador al minuto 72, el argentino Juan Dineno consiguió un disparo que se fue directo al ángulo desde la frontal del área. Pero al minuto 75, otra vez Bolaños apareció en el área de los Pumas para rematar a Bocajarro, un balón rechazado por el portero y firmando el empate. Un partido muy emocionante con muchos goles que tendrá que definirse el próximo 23 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario. El catracho a pesar de ese error tuvo varios destellos, mantuvo a los defensores bastante ocupados y esperamos que en la vuelta se reivindique y calle todas las críticas que seguramente llegarán.